¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Por qué te retiraste del fútbol? ¿Cómo te retiraste del fútbol? ¡Prometí a este muchacho! ¡No! ¡Pero cómo te retiraste del fútbol! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Pero cómo te retiraste del fútbol? ¿Dónde está él? ¿Está con el salvavidas? ¡No, no, no! ¡Perdón! ¿Estás jugando? ¡Escúcheme el señor! ¡Está en la cima de su carrera! ¡En la cima rellena está él! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Me costó mucho hacer la nota! ¡Por fin no tengo! ¡Sacá de la habitación me hacía bajar! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¡Del restaurante sacaron a vos! ¡Mario de la habitación! ¡Silencio! ¡Gracias! ¡Sin tocar! ¡No me gusta que me toquen! ¡Mohamed! ¿Tienes que ver con Clay vos? ¡Mohamed! ¡Mohamed Ali! ¿Por qué decidiste ir a México? ¿Qué pregunta? ¡Lo llamó el chavo para reemplazar al señor Barril! ¡No! ¡No le llamó a Barril! ¡Claro! ¡No le puedo hacer a ñoño también! ¡No! ¡Cerci! ¡No! ¡Mi pobre! ¡Me está dando con un par y se caga de risa! ¡No! 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 ¡Debe ser verdad entonces! ¿Vos sos hincha de Huracán en el fondo? ¡No! 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 ¡Vos desplandéese los calamares! ¡No! ¡No! ¿Seguís en América? ¿Vas a ir a otro club? A Monterrey ¿A Monterrey? ¿A partir de cuándo? De junio ¿Y ahí podés reemplazar al sargento García que era de Monterrey? ¡Claro! ¡Con el zorro! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, mucha gente acá dice tal vez por el aspecto físico que sos el doble de Palermo ¡Sí! ¡El triple! ¡El doble de Palermo! ¡No! ¡No! ¿Cuánto estás pesando ahora? Si es que aguantó alguna balanza No, en serio, ¿cuánto estás pesando? A verdad me mataron No, 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 se me fue, no ¿Cuánto estás pesando? 80 kilos ¿80 kilos? ¿Estás excedido en algún... ¿Es qué? Ahora estoy esperando que me digas algo No, ya está, no te quiero... No, no está, no se te ve tan gordo ¡Mirá, miente la cosa para adentro! ¡Es así! De 1 a 10, ¿cómo está el Turquito Mohamed en este momento físicamente hablando? Estoy bárbaro ¡10! ¡10! ¡10 kilos arriba del peso! ¡No! ¡Claro! ¿Por qué dicen que estás gordo? Dicen la verdad porque me veo gordo para televisión ¿Pero qué haces? ¿No entrenás vos? Sí, entreno ¿Dónde? ¿En un restaurante? Alredor de la mesa, única vez, hasta que llegue el morbi No, no lloré tampoco, nada para tanto Bueno... Lloré un poco, desgazé tranquilo ¡Silencio! ¡Basta! ¿Algún deseo? ¿Deseo? Sí, conocer a Cormillo ¡Vamos juntos podemos cobrar la mitad! ¡Silencio! Bueno Turquito, un placer Veo que estás divertido En la nota, ahí tenés a Marcelo Tinelli Que dijo especialmente Quiero tener una nota con el Turquito Mohamed Así que mandalo un saludo Gracias Marcelo, te mando un abrazo Y... Muchos saludos, no porque si hay una gente de huracán se enoja O sea que es el primero a muerte Chau Chau, eh Chau Después te veo te voy a mandar un par de tarro dulce de leche Así no, no extrañamos ya Por un día Lleva todo Vamos a llevarle unos chorizos también para la prisa a este tipo Sí, lástima, un par de kilos de la caja ¿Por qué? Si está malo, si corre Entonces me probo yo en cualquier momento ¡Anda! ¡Un beso! ¡Amén! ¡Un beso!